Mente caliente y bueno, muchas cosas comentando. A pesar de que sea política, hay muchas cosas también fuera de la política. Bueno, y a mí me tocó la parte de que Romeo Santos va a gastar 10 millones de dólares en los conciertos para el pueblo. ¿Cómo hace? 10 millones. ¿Él va a invertir? Bueno, no sé si es el montaje de una empresa. Perdón, perdón que lo dije mal. Según dijo Villalobos, el montaje del concierto de Romeo en las 15 provincias tiene un costo de 10 millones de dólares. Que eso de millones de dólares no se va a quedar así en el aire. Eso se lo van a sacar de la cotilla la gente. Dicen que el concierto va a ser. Gratuito. Es gratuito. Pero también dicen que el concierto va a tener el mismo concepto que fue en el Metfly. Yo siento que me voy a poner malo. ¿Por qué? Porque cuando él venga aquí, dime tú Romeo, si por ejemplo a las 10 de la noche cantamos, yo estoy ahí a las 7 y media. Yo lo que dije es que ese día no voy a... A las 7 y media voy, me siento ahí con mi sombrilla, un refrigerio, esperar que el señor me diga, sonar. Bueno, yo voy a ir, no voy a beber, porque cuando uno bebe y Romeo es ligado, eso trae un problema. Pasa como la chica que salió en el video de... Ah, no, esa es de ayer. A ese nivel tú vas a llegar. Yo he buscado videos y ese ha superado todo. No, ese ha superado todo. Todo, todo, todo ha superado ese. ¿Ustedes lo encuentran mucho o está bien? ¿Cómo fue? Ustedes encuentran que es mucho dinero lo que se está invirtiendo en ese concierto. Claro que sí, y entiendo que de un todo no va a ser gratuito el concierto. Yo pienso que va a haber publicidad, pienso yo. Sí, le va a meter publicidad. La empresa que uno sabe que es, seguro que le va a meter publicidad por un tubo y se te llave, porque para beneficiar. Un cintillo ahí. Sí, dos cintillos, ¿no? Otra cosa que él dijo. Es un buen momento ahora porque la política paga proyección. También, también. Vamos a escuchar a Villalobos, que tenemos un video ahí. Vamos a ver si ponen al Villalobos. Eso fue gracias a Diario Libre. Bueno, al señor Villalobos, el que le conocen como el cáncer a la gente. Así que lo conocen. ¿Cómo? El que limpió, el cáncer a mucha gente. Y que se le subió. Se le subió a Venezuela. El cáncer a la gente, le dicen. Bueno, él dio varios detalles. Dijo que no se puede decir de las ciudades porque se puede dar un tubo. O sea, no va a dar la oportunidad. No, y que es un artista de alto relieve que puede hasta cometerse un atentado, tú sabes. Son muchos los factores que inciden aquí. Hay que cuidar la figura, ya que Romero es una figura internacional. Por eso va a tu comentario. Bueno, criminal. Bueno, ve, ya vamos con tu información. Señores, este caso o esta noticia a mí me llamó mucho la atención. Donde mucha gente, yo sé que se va a hacer dinero ahora. Me imagino yo, ¿verdad? New York multará hasta con 250 mil dólares a quienes llamen extranjero ilegal a otra persona. Ok. Eso también. O sea, te van a multar. Porque yo leí la nueva información y me encontré con un poquito raro. O sea, te van a multar por decirte extranjero ilegal. O sea, yo te lo digo y ya por eso. Hay personas que usan ese término en ofensa. Sí, en tono denigrante. En tono denigrante. Mismo como cuando nosotros vemos a un haitiano y lo primero que les decimos es caché. Sí. O que. O ilegal, ilegal. O ahí viene la camiona, que ya tú sabes que eso es... Pero eso es Nueva York. Yo estando allá me dicen ilegal. Sí, pero que eso es Nueva York. Porque hay estados en Estados Unidos que es difícil que eso se pueda implementar esa ley. ¿Y cómo? Tiene que grabarte que tú me estás diciendo eso. O sea, hay estados que es muy difícil que tú puedas hacer eso. Porque, por ejemplo, en Nueva York hay muchos inmigrantes y todo el mundo sabe que ahí no molestan tanto. Y es del mundo entero. Pero en esa zona donde se tira siempre, que donde hay un poquito de repudio a los inmigrantes. O sea, que pase eso es un poquito difícil. Yo creo que eso es como para ganarse unos punticos el hombre. No, porque no es una ley de él. Eso no viene de él. No es una ley de él. Es una ley de Estado. O sea, del Estado de Nueva York. Creo que eso está como ilógico, no sé, porque... Ah, fulano me llamó Ilegal ya sin prueba. Vamos a... No, tú sabes que en Nueva York hay cámaras hasta en los callejones donde están colocados los zafacones. Que no es igual que aquí. O sea, aquí tú haces cualquier cosa, cualquier fichoría, y tú tienes que volverte loco buscando pruebas para demandar a esa persona o para querellarte en contra de esa persona. Pero en Nueva York es otro weight. Es otra cosa. Sí. Y... Por ejemplo, en Nueva York la gente dice, los hombres del mismo sexo pueden... las personas del mismo sexo pueden casar. Pero eso no significa que es una ley a nivel nacional de Estados Unidos. No, Estados Unidos. Si no es en el Estado. Tú sabes. Bueno, está feo eso. Son 250 mil dólares, neto. O sea... Pero para ganar eso, está difícil. Sí, difícil, difícil. Probarlo. Probarlo, o sea... Exacto. Probarlo. Probarlo, güey. Ah, que fulano me diga. De tú hacer la demanda está bien, pero de que tú tengas y sostengas las pruebas suficientes para hacerlo, hay otro. Dos dominicanos hasta se pueden componer, o dos... Dame los 50 y con los 200. Sí, ¿verdad? No entiendo. ¿Y quién paga la multa? Ah, ¿y quién paga la multa? Dame 50. No, pero ¿quién paga la multa? Es que he cogido los 200. No, tú y yo no componemos. Vamos a poner un ejemplo, ¿eh? No, ya, ya. No, tú y yo no componemos. Yo te digo... No, no, se puede componer los dos para otra persona. Ah, no, mira el testigo mío ahí. Fue Genesis. Fue Genesis. Me siento mal. Bueno, ¿verdad? ¿Qué era eso? ¿Un negocio? Sí, es posible. Es posible. Pero él es actor y todo. Es decir, pero ¿qué fue lo que tú buscaste? Yo me voy a colar en toda la vuelta, lo estoy diciendo. Señores, vuelve y retorna Papá Sonido. ¿Cómo Papá Sonido? El Alfa, el jefe. Estás regalando a Jordan. Yo estoy siguiendo. Sí, está ni Jordan. Pero hay que ver qué año y... Vamos a ver. Hay un video. Hay un video. Hay un video. Producción. Producción, por favor. Ahí está. Hay un video que lo están enganchando, lo ponen en un sitio estratégico. De los barrios. De los barrios. Están todos los tigres. No, 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 no. Esta gente loca. Si viene para acá, para San Francisco, se lo lleva aquí en otra. Y la chabra así que iguales de todos los jugales. Oye, lo sube a sus redes, indicando dónde lo puso, dónde lo colocó. Que comience el juego. Se me parece a esa saga. Él no está diciendo dónde es. Él puso uno para que la gente sepa que es verdad. Pero esos son sitios estratégicos. O sea, él no... Me parece que tiene o lo va a decir. Él va a decir. Él va a decir, sí, va a decir. No, él lo va a dejar como para que llegue ahí y se... No, para que tú vea la gente rompiendo paredes. Pero yo no estoy de acuerdo ahí con el Alfa. No, ni yo. Porque para mí es como una burla o algo. Sí. Soy como burlado. Porque si usted quiere regalar tenis, métase al Olímpico ahí, coja tres millones de tenis, y deja con todo el mundo y lo hace más feliz que usted. Tiene lógica. Una gente acostada. O entrar a un barrio que no te estén esperando, donde tú sepas que hay niños necesitados. Él mismo va a decir, pero no entiendo que darle tenis le aporte algo a la sociedad. No, porque eso te iba... Estoy de acuerdo con Bella. Tú poner a regalar unos tenis carísimos, que tú no sabes cuánto valen esos tenis, para un muchacho de barrio. Lo que va a hacer un muchacho de barrio es venderlos. Pregúntale qué le gusta. Y apóntale eso. Le gusta la pelota. Cómprale un guante, una pelota y... Vamos a regalarle... No, no, para mí. Lo que vale uno de esos tenis, tú puedes... Tiene que hacer el Alfa, el jefe. Porque el hombre tiene que hacer otra estrategia, que esa se ve como muy... Ya el lego como que se le está subiendo. Todo el tiempo. Yo no recuso sus canciones. No, yo creo que el Alfa ahí no me gustó esa estrategia. No, ni a mí tampoco. Porque yo creo que la gente... Él podría regalar otra cosa. Ustedes son seguidores del Alfa. Le gusta el Alfa. No, no es que... A mí no me gusta la música del Alfa, pero yo le doy su mérito. Yo sé que está llegando a un nivel. A mí me gusta poco. Y hay que darle el respeto que él tiene. Creo que... ¿Cuál nivel? El que se fue a cantar con Cardi B y fue a grabar algo de un Paco Salame. Sí, sí. A nivel internacional está llegando a un nivel. Sí. O sea, internacionalmente, él está bien. Ahora, lo que tenemos que criticar es que... ¿Por qué tenis Jordan? O sea, un tenis que vale casi mil dólares y pico. ¿Qué puede invertir? Mil dólares y pico. Calculen eso, es cincuenta pesos. Cada cabeza. Oye, no me gusta más. Sí. De acuerdo con que sale también. Hay que hablar con Jordan a ver si él está dando un por ciento. O se los regalaron también. Mira, ¿cuánto cuesta el tenis? Más de mil dólares. Un cincuenta mil pesos y pico. Agarre y en contra saco de arroz. Un motor y pasa acá. Saca un solata. No, no. Saco de arroz. Ah, puse un saco de arroz en el estadio. Vaya, búscalo. Comida para el pueblo. Claro. O termina la escuela de tu barrio. Sí. O hacer una cancha para los muchachos. O hacer una cancha a los jóvenes. Yo sé que la gente de Alfa no va a acabar, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo ahí, ni yo tampoco. No lo veo. En mi opinión, no lo veo. Pienso, pienso que él puede hacer otra cosa más con esos mil dólares. Que poner unos tenis ahí. Poner una gente que trabaja en una, ¿cómo se dice? Donde cosen. Que es temprano. Una sacrería. Zona franca. Una zona franca. A las cuatro de la mañana. Y el Alfa puso una tenis al lado y estamos operando esos tenis. Entonces no vamos a dormir. Sí. No, no. Para ir a buscar los tenis. Y no se va a trabajar tampoco, porque imagínate tú el tiempo que se va a perder buscando ese tenis. Bueno, el Alfa, elimina eso, por favor.